Noticias Vallevisión ¿Por qué son $150,000? Ya, para afuera, para ahí Como que yo cargaba el dinero y me botaron una camioneta Y entonces me quitaron los cuatro, lo pasaron el chofer de la camioneta Entonces con ese dinero te ibas a comprar un camión o una financiera? Sí Con $150,000 pesos Sí ¿Por qué tú trabajas? Yo soy el chofer de Dinaté y yo hago los camiones de Dinaté también ¿El nombre es tuyo? Esos fueron los dos que te atrecaron entonces Tú lo podrías conocer entonces, fue a Punta Chilena que te atrecaron hoy a ti Hubo golpes de chilena y todo Está bien ¿Entonces fue eso Moreno por Arenoso entonces? Arroz Noticias Vallevisión Noticias Vallevisión Noticias Vallevisión Noticias Vallevisión Noticias Vallevisión Gracias por ver el video.